Para ustedes, señores y señores, Marcos Guamán, de Vallecuchano, tierra de grandes vitalistas. Ahora les voy a demostrar para ustedes, con mucho cariño, Marcos Guamán. Marcos, por favor. Gracias. Marcos, por favor. Gracias. Marcos. 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 ¡Gracias! 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 Poetite es una palabra en quechua, que quiere decir florsita. Seguramente que aquí se encuentran personas que hablan quechua. ¡Que le maten las manos en el dolor, eh! ¡Añilgacho! ¡Gracias! ¡Hala de la canadla! ¡Es una tonta que hay que conseguirlo! ¡Gracias! ¡Apa tonta que una tonta que hiciera la parada y se lo echara! ¡Aven! ¡Aven! ¿Aven? ¿Aven? ¿Aven si no se entendieron? Aprender el quechua. Señores y señores para ustedes... ¡Gracias de Corpe! ¡Juerda de las Parmas! Gracias. 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 Muchas gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Uh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Bolivia! ¡Eh! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Oh, Dios! 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 ¡Gracias! 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 Gracias, señores, para los músicos. Muchas gracias. Un aplauso. Gracias, señores. 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 Gracias, señores.